...sentida, que por ahí dicen que me han de quitar la vida. De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Aunque me salgan con pistolas a reclamar. Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. ¡Ay, ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Y aunque me salgan con pistolas a reclamar. Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ya me voy de esta tierra infana, tierra mala. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas. Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades. Todititas tus mentiras, mi amor. Yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza. Que me mata el sentimiento. Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea pa' siempre. Ya no quiero que regrese. Porque en tierra que ya es mala, mi amor. Allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza. Que me mata el sentimiento. Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas, que sea pa' siempre. Ya no quiero que regrese. Porque en tierra que ya es mala, mi amor. Ahí ni la hierba crece. Una estrellita lloró. Y al mirarme solo. Y al mirarme solo y triste de mí se compareció. Luego me puse a pensar. Como quitarle sus penas. Como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró. Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio. Y esperanza me dio. De mirarme contigo. Una estrellita lloró. Una estrellita me vio. Y no se equivocó. Porque aquí estás conmigo. Y no se equivocó. Una estrellita lloró. Y al mirarme solo y triste de mí se compareció. Y no se equivocó. Luego me puse a pensar. Y no se equivocó. Como quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró. Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio. Y esperanza me dio. De mirarme contigo. Una estrellita lloró. Una estrellita me vio. Y no se equivocó. Porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró. Que no se equivocó. Lo que me digan, de todo me olvido Cuando yo mido, tus lindos ojos, es un martirio Si tu supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa, lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Y tu supieras, cuando te tengo Entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa, lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Que tu eres mi tesoro Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven, no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre, vete, mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre, que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre, que me arrojó Yo soy el hombre, que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres, lucero de la mañana O el hombre, que me arrojó a tu ventana Es mi único consuelo Es mi único consuelo Al recordar De mi temprano vida Se acerca ya La hora de mi partida Y el hombre, que me arrojó a tu ventana Y también si yo te vas preparar Comenta, yo soy el hombre, que me arrojó a tu ventana Formando unvale Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios que haré Ya se está llegando la hora Y el cruel momento en que te debo abandonar Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá y en Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo no hay También dicen mexicanos Como el joropo no hay También dicen mis rebeldes Como el joropo no hay Baile rebelde no quiere mal Baile, baile Eso, eso ¡Qué bonito, qué bonito! Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra la salpargata Se cae la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo Dice que viene, que viene del otro lado Se amarra las salpargatas Se cae la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Así, así, zapateado Así, así, a medio lado Porque dicen los peruanos En Colombia, Panamá y en Uruguay También dicen los cubanos Como el joropo no hay También dice el mexicano Como el joropo no hay También dicen mis rebeldes Y un servidor A ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres Con ramitas de hojas verdes Te di mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huerfanito Soy huerfanito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes Para que cortes una flor Que más te agrade Pero jure en el mundo No tenía padre Soy huerfanito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín Para que vayas a mi jardín Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín Para que cortes una flor Que más te agrade Esto me tocó Quiero que me tocó Pero jure en el mundo No tenía padre Soy huerpanito Y esa suerte Me tocó Mita mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira que este hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Soñé que un ángel Su amor me daba Pero yo en cambio Mi amor le di Él me juraba Que me adoraba Yo con el alma Se lo creí Porque te ocultas Cuando te miro Porque te ocultas Ni bien así ¿Cuál es el crimen Que es convencido De haberte amado No más a ti Bajo la sombra De aquella noche Mis desengaños Voy a ocultas Para que nadie Sepa Que te amo Cuando de amores Me oigan cantar ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe Si se la sabe en la carta Un domingo Estando errando En contra de dos Dos mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Pues llegó Su padre Y uno Hijo de mi corazón Peleé Por lo que acabas Con ninguno Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar La espada Que atravese El corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que salga el sol La vida me ha De quitar Lo que le encargo A mi paz Que no me entierren Sagrado Que me entierren Tierra bruta Donde me trille El ganado Todos Con una mano De fuera Y un papel Sobre dorado Con un letrero Que diga Felipe fue Desgraciado Bajaron Bajaron al toro Prieto Que nunca Lo habían bajado Pero la silla Bajó Revuelto Con el ganado De tres caballos De tres caballos Que tengo Ay se lo dejo A los pobres Para que siquiera Diga Felipe Dios Te perdonen Te perdonen Aleluya 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 Que sabes que ganar En la suya Aleluya Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papá Y tu mamá Y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay Chabela 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 En mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas Enseñando Yo te digo Ay Chabela Más después De otro lado Y con los otros Vacilando Y te digo Ay Chabela Más si a mí Me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor Es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre Que yo diré En mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y mis sueños Te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela El día que yo me muera Que me tiré con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parrada Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza Y la mujer Que yo quiera Me gusta que no se anden con la banda Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas Pa' que curar mis heridas Con mi prieta Con sentida La noche La noche siempre es bonita Para empezar la parrada Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza La mujer que yo quiera La noche siempre es bonita Me gusta pasear la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que las sobre corazón Y ya con esta me despido Amigos de la parrada Yo solamente les pido ¿Qué falta me hace mi padre A cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre? 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 A cada paso que doy Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi madre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos, el que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento en este triste cantar Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar En mi viejo San Juan, cuántos sueños porqué En mis años de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós additional La tierra de mi amor Adiós adiós Mi osa del mar, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma. Adiós, 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 por ingeniería de mi amor. Mi osa del mar, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. No se riera atrás, y yo que lo voy pidiendo. No se riera atrás, y yo que lo voy pidiendo. Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 ay. Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá por viento. Ya no sabía dónde va, ay, 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 ay. Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá por viento. Ay, 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 ay de las mulas de ese fin, ya no quiero ser arriero de las mulas de ese fin, quiero ser atacador, ay, 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 quiero ser atacador, ay, 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 en las muchachas de aquí, ya no quiero ser arriero, ay, 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 quiero ser atacador, ay, 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 en las muchachas de aquí, ya no salieron, se van. Que todos los mariachis de Jalisco, se vayan a cantar nuestra canción, cuando estés recordando mi cariño, cuando sientas que te hago falta yo, que no haya ni una gota de tequila, ni nada que consuele tu dolor, y así cuando reniegues de tu vida, que todos los mariachis de Jalisco, se vayan a cantar nuestra canción, que si es de noche no haya estrellas, que si es de día no salga el sol, que estés tú sola con tus penas, que sienta frío tu corazón, y luego que comiences a gritarme, y quedes al amparo del dolor, igual que cuando tú me abandonaste, que todos los mariachis de Jalisco, te vuelvan a cantar nuestra canción, yo me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella de verdad muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, igual que cuando tú me abandonaste, que todos los mariachis de Jalisco, te vuelvan a cantar nuestra canción. Y si tienen dueños, o los andan rondando por ahí, y ya veremos ya como nos toca, que como norteño soy hombre cabal, esos ojos tienen que ser míos, pues de lo que no es, ¿por qué más me da? ¡Qué re chulo es querer, qué re lindo es amar, con el alma y el corazón! Pero más chulo es tener un buen amor, de sus que dan mucho calor. ¡Qué re chulo es querer, qué re lindo es gozar, y al fin mundo te quedas tan! ¡Y que viva el amor, y que viva el placer, mientras viva yo he de gozar! ¡Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar, hay que saber amar! ¡El que quiera vacilar, caray, se tiene que buscar una que sepa amar! Cuando salga un amor, no hay que desperdiciar, que el que no habla, se quede atrás. ¡Y que viva el amor, y que viva el placer, mientras viva yo he de gozar! ¡Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar, hay que saber amar! ¡El que quiera vacilar, caray, se tiene que buscar una que sepa amar! La vida a mí no me quiere, la vida a mí no me aprecia, la vida me está matando, me está matando la vida. ¡Fui sol que brilló en el cielo, y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece! ¡Caramba, pero ay, caramba! ¡Ay, qué caramba, en la vida! Si estoy dormido, te sueño, y en mis sueños te deseo, despierto y te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura, tomando y siempre cantando, aún en medio de la amargura. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. ¡Caramba, pero ay, caramba! ¡Ay, qué caramba, en la vida! Nos juega como muñecos, pero ¡ay, qué padre! ¡Y, señor! ¡Es la vida! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar, no se hagan más ilusiones. ¡Ay, primero me han de agarrar! Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar, no se hagan más ilusiones. ¡Ay, ay! ¡Primero me han de agarrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ahí está Celia! ¡Te canta, Celia! ¡Te canta! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo. Es Manuelito Santoyo el que te cortó las prensas cuando eras chiquita. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar, no te hagas más ilusiones, ¡ah! Primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar, no te hagas más ilusiones, ¡ah! ¡Ay! Primero me has de agarrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no es boya! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Órale, Celia! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Bueno, pues arránquense, muchachos. En las cosas del cariño nunca debes de confiar y el querer o ser querido no se debe demostrar porque del plato a la boca a veces se cae la sopa más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás. Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás. ¡Ah! ¡Que cante, Celia! Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará ¡Ya me chiviaron, caramba! Ya no te pido por fumar pa' revocar el amor es muy bonito no se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito y nunca se acabará! El amor es muy bonito no se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito y nunca se acabará! El tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo el pensamiento constante de amor y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más las noches sin ti agradan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Qué hermoso Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Cuando yo muera Cielito lindo Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Y nada más Una canción inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda la bendita República Dominicana Centro, Sudamérica, Asia y África España Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca en mis locos desvelos Busca en las tumbas Y ahí la mía encontrarás Y el ol de flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Dos almas que en el mundo A mí me ha hundido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Los amamos Los amamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni distante Podremos Podremos Ya vivir Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir Ni lejos Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quise ser de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No me vayas a cargarte y le atrubas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre es que no me entierren sagrados Que me entierren bruta, donde me críe ganado Lo que le encargo a mi padre es que no me entierren sagrados Que me entierren sagrados, que me entierren Con una mano de fuera y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga Bajaron a todos los crientos que nunca lo habían bajado Pero nacía bajó, revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Oye que suando! Bajaron a todos los crientos que nunca lo habían bajado Pero nacía bajó, revuelto con el ganado Cuando yo levanto el sol, yo voy a gritar A una, a dos, a las tres De tres caballos que tengo Haciendo derecho a los pobres Para que siquiera dinero me limpio ¡Vamos! Que no me entierre ensagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el gamao. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Que no me entierre en tierra, el que fue desgraciado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede gozar a mi poder sobredorado. Quiero saludar a Jorge Oñato, ven para acá, ven para acá, apláudame a la mejor, a la mejor hombre que canta. Caballo de patas blancas, con herradura de acero. Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el dulcero, y vas a llevar a la mujer que más quiero. Por ahí dicen que la gente, me dicen que eso, todos cántenla. Y traigo mi carrillera, para llevarme a mi fiesta, en mi caballo lucero. En mi caballo lucero. Por ahí les sumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, los traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Cuando yo levanten la mano, den un grito a la una, a las dos, a las tres. Yo sé que me andan buscando, con ansia desesperada. También yo me estoy quemando, por conocer tu manada, y verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada, comiendo sangre empolvada. Por ahí dicen que la muerte, me anda siguiendo los pasos. Y yo digo que la suerte, me ha de llevar a tus brazos. Entonces podré besarte, aunque me den de balazos. Aunque me den de balazos. Yo sé que tus pretendientes, resumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, los traigo aquí en los talones. Los traigo aquí en los talones. Y por mi papá, que mi papá, que mi papá, que mi papá. Deberle, espérate. Deberle, déjame. Están cantando hasta. Yo no maldigo a mis fuertes Yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderme olvidar Pedí mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida Que fue las cartas jugadas Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bónico León Guanajuato, supería con tu lugar Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada ¡Viva Colombia! ¡Viva México! 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 ¡Viva suelo de los que sufren, adoración de la gente, el pico de su montaña, el cerro de la gente, el camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras la oliva, se ven colores y ángel, ay me quedo pasando, ahí es mi pueblo, todos apretan la barriguita y vámonos para arriba, adoración, 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 guadalajara, guadalajara, hueles a pura tierra mojana. Guadalajara, guadalajara, hueles a pura tierra mojana. ¡No te rejes, Jalisco! ¡Para la cara, para la cara! ¡Para que pa' que pueblito! ¡Oh, dolorosos jarritos! ¡Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco! Hacen más fresco el dulce pepache para la biblia Junto al mariachi, y en los parianes de alfarería Suenan con triste melancolía ¡Viva! ¡Viva la cuna! 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 ¡Gracias! 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 Audio Jungle 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 Aureo 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 Jungle Gracias por ver el video.